Soy ya, cierra tus ojos Toma mis manos y abrázame con fuerza No me dejes solo Escucha el silencio Mirando mis ojos Quiero que sepas esta noche Cuanto te amo Y lo feliz que soy Quisiera esta noche Robar de tus labios Un soco de vida Para mi corazón Que yo por amarte subiría Hasta las nubes Y me entregaría por completo Porque te amo No me importaría muy entre tus brazos Porque te amo Te amo Que yo por amarte a secas caminaría Y fiel te seguiría Que me sueltas en tu mano No me importaría morir entre tus brazos Porque te amo Te amo Cristian Salguero Cristian Salguero De Guatemala Pero también mexicano de corazón Como de que no es momento De conocer la postura De los críticos Adelante Lola Cortés Estoy sentada Olvídalo Fue una muy mala broma Ya Mi postura Este Ya entendí El que lo entendió Que bueno El que no lo siento Ya ando lento Pero ya lo entendí Ya lo entendí Mi postura Esta canción me encanta Cristian La canción me encanta Y cuando Vi que era para ti Dije Ay Dios mío Que va a ser Porque recuerdo Todavía recuerdo Esa primera vez Donde hacías Y yo sufría muchísimo Y entonces Te viste medido Te ves muy bien Te quedó perfecto Yo quería bailar contigo Mi amor Felicidad Que concierto señores Que concierto Gracias Lola Muchas gracias Espinosa Paz Adelante por favor Supos que eres de pie De pie me gusta Tan buenas las llamaradas Que te pusieron ahí Tan buenas Oye Esa canción Que canta intocable Que Ricky Canta y toca La acordeón a la vez Que eso Mis respetos Que talento Sabes que me gusta mucho de ti Además de los agudos Que ya sabemos Que los llegas impresionantemente También es muy bueno Para iniciar muy seguro Con las canciones Y eso me gusta mucho Creo que hiciste Una bonita versión A mi me gustó muchísimo Podrías cantar norteño Podrías cantar mariachi Balada Pop Bolero Lo que sea Se te facilita la verdad Mis respetos Y bueno Sin duda alguna Me preguntaba Arturo Que es Él ha estado Atrás de Grandes 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 Artistas No nada más Ni nacionales Ni internacionales Y me dijo ¿Le gustó? Y yo le dije Sí Y él me dijo Ok Y yo le dije Muy bien Pues hablando de la interacción ¿Por qué no nos Arturo? ¿Por qué no nos dices Que le dijiste Si te gustó No le gustó Adelante? Claro Por favor A ver Es que Cristian Te lo tengo que decir Es muy importante Que me escuches Claro que estuvo bien Claro Claro que estuvo bien Sí Pero Venimos De escuchar A tus compañeros Previamente Yo quiero reconocer El trabajo De Héctor Martínez Y de los profesores Porque ha sido Una gran noche Muchas felicidades Sí Que me hubiera gustado La construcción De la canción Otra vez Empezaste con muchas dudas Que fue lo que no me gustó Pero algo pasa Siempre contigo Que acabas resolviendo Muy bien Entonces ¿Dónde está tu área De oportunidad? En el principio De las canciones Siempre te pasa Cristian Siempre Empiezas con Empezaste muy soso Como me dio Un poco sobrado En el escenario Y decía Bueno ¿Qué va a pasar? Y fuiste Llegando Y haciendo la canción Muy grande Hasta el final Entonces El próximo domingo Impactanos bien De principio a fin Y sobre todo Algo que creo Que hace falta Para conectar Con la gente Tu gesticulación facial Que se sienta En tu expresión Lo que estás cantando Trabaja en eso Por favor Gracias Arturo Chiquis Por favor Todo lo Todo lo que iba a decir Yo usted lo dijo Arturo Muy bien No pero de veras Yo al inicio De la canción Si escuché eso Como que dije Entró desafinado No sé No sé si No me están funcionando Muy bien Y les iba a preguntar eso Pero bueno Como dice Arturo También O sea Ibas creciendo Y mejorando Me gustó mucho Tu voz En esta canción O sea Tu color de voz Diferente Es algo diferente A todo lo que hemos escuchado Y la regla Me gustó mucho Muy sabroso Y ahí Bailando bien Así que Muy bien Gracias Chiquis Bueno Cristian Muy bien Felicidades Felicidades Muchas gracias Pues Cristian A ver Parece ser Que después de tu interpretación Vestido de charro La semana pasada Dos países Fíjate Dos países Disputan tu nacionalidad El domingo pasado Se escuchó a todo pulmón Aquí Ayúdenme público Cristian Hermano Ya Y ahora Guatemala Reclama Lo que es suyo Así Guatemala reclama Vamos a ver Lo que está pasando En este momento En la tierra Que te vio nacer Adelante Bienvenidos A Guatemala Bienvenidos A la cuna De Cristian Salguero El progreso Cutiapa Vean nada más El apoyo De esta gente hermosa Cristian Has unido a todo un país Has unido a tu tierra hermosa Y ese calorcito Te lo enviamos hasta allá Estoy con José Con Ana Don Aníbal Doña Flor Tu familia Que te ama tanto Don Aníbal Que quiere decirle A Cristian En este momento En primer lugar Te doy gracias al señor Por mi hijo Que está en la academia Aprendiendo cada día más Que esos maestros Que le están enseñando A que él sea Un mejor cantante Ánimo hijo Y que el señor Te bendiga Excelente Doña Flor Que le quiere decir A Cristian En este momento Hola hijo Te amo mucho Mi amor Precioso Aquí estamos Reunidos Mira toda la gente Que te está apoyando Todo el pueblo El progreso Y toda Guatemala Están contigo Y ánimo hijo Lo estás haciendo Muy bien Excelente Vamos Guatemala Cristian Los chapines Estamos orgullosos De ti Regresamos con ustedes Vaya euforia Que despertaste En tu patria Nuestra hermana República De Guatemala Que se siente Que un país entero Bueno Dos países enteros Te estén apoyando Manu Se siente demasiado bien En serio Muchísimas gracias Se siente respaldo Desde Guatemala Y por supuesto México Que lindos son Me encanta estar aquí Muchas gracias Que bueno mi querido Cristian Bueno Pues estas buenas Vibras Toma tu lugar No se ni sé Ni sé cuál es tu lugar Cristian Entonces Es sorpresa Es sorpresa Es sorpresa Toma tu lugar Buenísimo